Chigrillo, a ver, conversemos con la gente, a ver qué nos cuentan. ¿De dónde van? ¿Qué han hecho por la selección? ¿Qué piensan hacer? ¿A qué tribuna van? ¿Han conseguido entradas o no han conseguido entradas? ¿Tu nombre? Alejandro. ¿De dónde? Soy uruguayo. ¿Eres uruguayo? ¡Es uruguayo! ¡Me lo dijo el oído de este desgraciado! ¡Soy uruguayo! ¿Tú eres la culpable? ¿Lo has hecho débil a este hombre? Un poquito, nada más, un poquito. Un saludito para Perú, como dice esto la voz, Perú, qué chévere eres tú. No hay nada que hacer. No me imaginé encontrar esto, verdadera bestia. Al primero que entrevisto, y es un uruguayo, que en silencio casi le dice a todo el Perú que está acompañando a su novia. ¿De dónde vienes? Yo radico acá. ¿Radica acá? ¿Tienes entrada? Sí. ¿Ya conseguiste? Bien. Ok, te felicito. La gente disfruta de este... A ver, maestro. ¿Qué le diría a tu papá, Billy Butters? ¡Es un recontra baboso! ¡Babosado! ¡Maestro! ¡Qué linda es esta mesa! ¡Vamos! ¡Vamos, tigrillo! ¿Cuántos son de la mancha? ¡Todo! ¡25! ¡25! ¡Felizmente! ¡Felizmente que Uruguay es chiquito! ¡Claro! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta el sábado! ¡Hasta el sábado! ¡Hasta el sábado! Un beso a tu viejo, una invenencia. Un beso a tu viejo de estancia arriba. ¡Ahí hasta arriba, tigre! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Para ti, tigre! ¡Todos los que están acá con Perú! ¡Recompra baboso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí nada que hacer! ¡Poca alegría, Gustavo! ¡Volvemos contigo y regresaremos acá al banderazo!